hola espero que esté escuchando aca bueno no voy a bailar y ahora le voy a contar algo nada le voy a contar nada porque si no se me hace arreglar el video y no quiero que se me haga arreglarlo hoy vamos a jugar al cuadrón ahi nada mas antes tengo que hacer algo y control y desactivarlo el cosa del chado si no y le subo el número de esto porque si no mucho mejor papu uno esta es mi nueva tienda una caca bueno esta skin es hermosa miren eso miren eso es hermosa esta skin yo la usaria yo la usaria y esta me gusta mas en en una fase aca traes cosas voy a cantar su canción o si no me va a verlo en copyright entonces no a mi o mi o mi o gana de escucharlo eso no miren tranquilos lo voy a encontrar algo que se lo voy a contar al principio del video pero no me va a contar entonces esta grabando el capitulo 8 de nuestra serie de minecraft muy de mi serie que le dejamos re olvido eso es lo que me paso que no se me grabó el video se me acabo todo el video uuuh que bueno que vamos a tocar con el tipico nenito que te pone a hablar ahí en medio del micro WTF 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 el nombre guio de la semana ah ahora no WTF vamos a ir a comercio que es una de las ciudades mas joderitas se pataca la cuara re tranquila yo tenia un lugar que era mi favor este era podes sacar el nombre y lo dejaron en el video tambien tenia otro ciudad favorita que era la mina creo que esta por aca no me acuerdo creo que por aca si por aca y era el mejor lugar porque tenia 20.000 cofres tenia todo cofres esto nunca bajo el agua de aca eh capo me esperan que desluteo esto aca hay un frango que me representa a mi eh estoy practicando fuera de cameron ni practican voy a practicar eso que estoy bien tomado y un saludito para todo el mundo no voy a decir nombres capaz que el siguiente capitulo le voy a mandar saluditos saludos saludos de fachas solo saludos asi me acuerdo de los nombres porque si no me olvido de los nombres entonces ya el nombre lo voy a decir para robertito no si habia uno que se llamaba robertito asi bueno lo mando un salidito mas vale que se llame robertito huy te baje a mi no me di a mi no me di a mi no me pones aca aqui no va a encima hay francos gracias no me sirvo igual lo tiro cabro a la puerta porque lo querian abrir tranquila la puerta es capaz de pegar el escudito no me voy a matar eso pero se retrasa a aumentar eso ah bueno, tranqui tranqui, eso no te cuidas aún ellos lo recabaron matando si, yo me tocó con solo 200 kills tranqui me escapo pico eso no pica eso es su combi me voy a matar con esencia agarro un escopeta que muero eso es su combi el otro se lo agarra que van matando todo eso realmente vamos que hay 5 kills del equipo bueno, el juego esta agullado ahora vamos 7 el juego esta agullado ustedes ven que alla aparece 2 kills aparece 2 kills ese es el kill del equipo todo tranqui, todo correcto es el kill del equipo lejos eso y copis aquí se va a querer y se va a arpear el arma porque a mi no me fue un poquito tengo que practicar mis cosas de visión porque acá hay un piloto la refugio yo me comio escucho un copio eso es el rol que yo había dejado por allá ese rol eh ojala que se pueda ir como decir esto no era tan bueno no vamos a intentar ganarla esta que es eso? no se cual? ah no son los 8 esto es un bot realmente son bots no son personas de verdad son bots que caen del cielo con un meteorito y te dejan un loot espectacular capo vos ves el loot de ese y si uuuh amigo flasheis fuerte vueltas fue que le pasaron la pared? la pintaron? la pintaron la pared? por que estas paredes están pintadas? no what the fuuuh amigo? esas paredes están repintadas eh? Bostakovich no necesito yo capo tengo balas no tengo pero bueno bueno capi o combi como te te refieres vení que te llego el camión vos que la otra le dejaron resa en la caja mierda que la otra le dejaron resa en la caja mierda me quiero romper con el pedo de aca pibes si mira que ya vi no rompa al vidrio tonto no romp no romp para mi esto es rabo real eh hay quem acakarome 4 pide llego el paladero Arrecagar, matame de todo esto. ¡Corre, Wachim! ¡Arrecagar, pisando tú! Bueno, hasta acá llegamos. Yo me llevo este taxi. Me acabo mejor, me quedo con este capo. Acaso no se pueden subirlo. Oye, ¿qué carro mata este? A ver, le cargaban hasta que me entienden. ¿Cómo le rompo esas casas de mierda? ¡No, le pinché un 80, vos! ¿Le puedo pincher 80, vos? ¡Eh, sí, te encapó! ¡Eh, me subo y vamos! ¡Maldita! ¡Un camionero! ¡Dale, seguite! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Dale, por allá, retrasado mental! ¡Para bien! ¡Buena, boludo! ¡Se lo haremos fuerte! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eto muy fuerte! ¡No! ¡Eto aquí, ¿cómo? ¡Borite, gata! ¡No! ¿Quién llegó? ¡Vino Toretto acá! ¡Nuestro compañero es re chato! ¡Está re fuero de Toretto! Tenemos un jugador libre por acá Tenemos a Toretto versión Pro ¡No! ¡Si yo me he morido! ¡No! ¡Si tenemos compañeros chantas! ¡No! ¡No! ¡No podemos jugar! ¡No! ¡Si tenemos compañeros chantas! ¡Está con un Ferrari! ¡Así no se puede jugar! ¡No se puede jugar si tenemos compañeros chantas! ¡Está muy re bien! ¡Está muy re bien! ¡Los otros se re fueron a lobo del norte! ¡Se fueron hasta pisos picados! ¡Y! ¡Que no te hiciste más! ¡Y nos dejaron re abandonados los tipos! ¡No! ¡Nos dejaron re abandonados! ¡Y nos dejaron re abandonados! ¡Y nos dejaron re abandonados! ¡No me cae mal! ¡No me cae a cabo! ¡Ese baile me gustaría bailar ahora! Un poñete Un poñete Ojalá que me toque compañeros que no son chantas y que saben jugar y que no sean chantas y se vayan como un Ferrari que son entran dos personas Me gustaría que se pueda hacer eso Un día voy a hacer un video en el patio de mi casa ¿Te gustaría eso? Y hacemos un video que hay gente que lo hace una vez Hay gente que lo hace Que divertido que comprate una vacío Se le pones sal Y vuela todo a una mierda Con Iconic Con Iconic Si voy a comerse yo no me confío de eso Bueno señoría Si me toco con compañeros que saben jugar Voy ahí todo tranqui Para mejor acá si voy a comerse Yo me ocurre que ahorita acá Estaba en ciudad de Comercio Y frica, frica y si Estaba quieto mi El parque presenciano está acá La verdad es que hay vida para allá el parque presenciano Si no te aparecías acá Te caí de sacar No, acá hay nada Mira los chantes Se están haciendo un chorite Bueno acá pide Ahí tengo un ferro ames Me agarro el camión Me agarro el camión ¡Pisando todo! ¡Yonori! Acá está pisando todo, ¿viste? ¡Yonori! Se va el camionero. ¡Yonori! ¡Ah, me murió aplastado, papi! ¿Esto murió el retraso mentalite? ¡Ah, no! Se murió. ¡No está! No voy, me voy a quedar con el... ¡No está en su compi! ¡Toma, toma, 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 tranqui! Tranqui, 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 tranqui... ¡Qué burdi, hijo de puta! ¡No, amigo! Quería ser... ¡Tiene, me puedo recabar, matando! ¡No te quería arrematar! ¡No te quería arrematar, yo! ¡No te quería arrematar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me alcance el cuadro, vamos a jugar este recibo de equipo, ya me jode la vida. Y hoy termino el video. ¿Por qué sí? ¿Y por qué me dan la gana? Porque si no, después mi video son más largo y... Y eso. ¿Qué no queréis? ¿Está bien capo? Sí, evita que me reganaron la partida, ¿no? ¿Queréis? ¿Qué no queréis? Yo le leo la mente pa' que sí. Estoy reflexando ya, ¿no? Estoy hablando con una imagen de un juego. a medida que el ojo de la tormenta se contrae su daño aumenta oh amigos no sabía jugar la temporada 5 como no voy a saber pues si lo que quiero es que me toque con el equipo por fin con gente mía el apodo rajauachín donde bueno bueno vamos a la ciudad con el autoridoto acá se ha cerrado se lo juro porque esta manada vamos a parque para que se entero acá antes estaba el señorito de asalto aumentado en la tecnología y ya han hecho una colaboración o algo en el tema con estrés en fin que una serie que tendría flipado más sobre el bolso milagro de eso con mi mamá pero tranquilo a mí me gustaba la canción que no le voy a cantar porque no quiero no sé si canta una canción en una peluca no me va a dar ronco pero no la voy a cantar por si acaso la voy a cantar en mi mente ah ya le voy a cantar ah ya le voy a cantar porque no hay récord este gancho yo lo recomiendo mucho este gancho el gancho ustedes dirán nada no es para nada son para los presionados le pega un tiro a cada uno y saben lo que hace le saca 75 de vida lo mata de un tiro bueno lo mata de dos y si tiene escudo de tres no cuatro de cuatro de esto no tiene que fallar de una y pam 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 yo lo mata de mejor que un escopito sacamos que una bache y que hace rompiendo toda la valla se ocurre cuando se un no sé si hay algunos que vieron mi video no sé me acuerdo no me acuerdo cómo era mi video y yo antes jugué el free no se me ocurre a ver a ver a ver esto para acá hago así 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 y listo no sé no sé pero antes yo uso un video al free y que quería hacer como tipo una serie pero nunca lo sé no sé yo pongo en los comentarios si le gustaría que hago una serie en free pero no una serie si voy a seguir video al diario si le gusta capaz que hago una serie pero no sé no voy a flasher tanto para hacer una serie o otra serie no me gustaría el doble de trabajo de esto no sé es como que sí yo tengo acostumbrado a jugar al fornite más o menos desde la temporada 5 y comenzé con una computadora chiquitita así y se iba a jugar y se iba a construir como iba a jugar con una computadora que tenía sobre este clavito ahí si me acuerdo bien no existía la P5 ahora sí existe en China no me acuerdo no existía yo ni sabía jugar ahí pero después todo el aplicó otro que lo ha sido teniendo también antes hace mucho tiempo también tenía una computadora que era la mejor combo que tenía de ahí miraba mucho youtuber ahí y ahí me esperé de ser youtuber dije cuando se llamaba más o menos como nueve años yo iba por ahí porque yo sabía yo ya sabía de decir ERR y todo eso y tranquilo dije cuando se era grande yo iba a ser youtuber porque tuve que esperar como unos cuantos años para que sea youtuber más o menos unos cuantos años para que sepan ahí yo tenía como cinco años cuando miraba a estos youtubers y tuve que esperar como cuatro años para que cosa ahora tengo nuevo para ser youtuber comencé youtube ahora just ahora y bien comencé youtube ajustador y ya tengo 10 suscriptores nada mal con eso yo me conformo con eso yo soy tengo 10 suscriptores paca en paca tranqui vamos aquí feliz todo tranqui rompale esto eh amigo es igual que tenía uno de día no sé por qué rompale voy a hacerme daño toda mi ciudad ¿qué fue eso? qué mierda bolura hago esto acá rompo esto soy pana porque siento que tengo 20 compañeros de río amigo cofre abriste ooooh mini boom no me gusta tanto pero voy a intentar hacerme unas cuentas aquí con la mini boom mira esto uuuh uuuh la mini boom y les voy a contar la historia de la mini boom nadie les voy a contar esto amigos ¿saben de qué youtuber somos? crepas y youtuber había horrecho ¿saben de quién? no lo voy a contar pero a ver si lo quería contar porque era divertido contarlo era como no me ocurre que tipo youtuber no me ocurre no me ocurre el nombre pero era para mi era gracioso y torre tranquilo era gracioso y torre jabote del 8 no se para mi era gracioso y dije vamos y youtube ahí no va ahí así youtube pero bueno me estoy quedando un poquito callado porque me concentro una vez y me apareció que hace este quiero morir que estoy todavía ¿no? eh vamos perdiendo no hice yo la partida por favor vete 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 te cuento que viene que comenzó en la película de peter 21 anda cagas espera amigo me saco tengo un fan acá disparándome de pano pero son no hijo de puta como me la preguntiera con el ojo justo con la pena caigo arreglante todo con la minigumbo mira la montaña que hice por ahí si te puedo encargar el capi o compi prefieres llamarlo ves que hay un fan disparándome todo el día ves que miedo capo por eso están perdiendo todo porque todo un compañero retrasado ¿no? como que recibían 13 y ahora van 32 desconstruíte arreglante o con la minigum boludo que anda mali boludo se está re descontrolando esto no amigo para mí se dice una gación de carne ¿me dejan entrar? así es taikyo ¿qué es suerte? ¿qué es suerte? A las nubes gordo Ay, me caí todo Me voy paladero Que onda, macho Cómo ganar, macho La índica ¿La quedé sin ma... Sin material Me... ¿Mate la balona? Ni me da para matarme Es que yo hasta me das que no me da balon Por eso me voy a matar primero, ¿qué es lo que estoy haciendo con el capo? ¡No te comienes mal! ¡Bolubo! ¡Me estoy revelando que estoy grabando! ¡Me quedo re callado! ¡Amigo! ¡Dice! ¡Está arriba encima! Pongan en los comentarios y contan a ver si es boludo ¡Amigo! ¡Déjalo suerte amigo! ¡Amigo dale! ¡Amigo dale! ¡Me dije a propósito eh! Bueno me dejan a mi matar o romper o maté ¡Ahhhh! ¡Vieron el tiraco lo que le pegué a ese boludo! ¡Amigo! ¡Vieron el tiraco que le pegué! ¡Le pegué si querés con el franco! ¡No lo estoy queriendo! ¡Le pegué si querés! ¡Le pegué si querés! ¡Le pegué si le pegué con el franco y con la escopeta y dije no! ¡La cae! ¿Lo maté? ¡Fue una suerte ahí eh! ¡Qué gordesco de p***! ¡Vamos con el camino para atrás! ¡A ver! ¡Vamos por la cajita gato! ¡Vamos por el que hiciste! ¡Por acá la de sin chile! ¡Voy a hacer el... ¡Eh amigo! ¡Que me retraso mental no! ¡Tienes que ser gordo para... ¿Para qué te pasa? ¡Aquí me vieron eh! ¡Ah mea! ¡Eh gorda! ¡Ese gato! ¡Ah bien gorda soy yo boluda! ¡Anda! ¡Ya cayó en la caja! ¡Eh gord hijo! ¡Eh! ¡Dame la mini! ¡Y te voy esto! ¡Mirá! ¡Toy esto! ¡DAME ESO! ¿Por qué no agarre la bengolo? ¡No! ¡Ni se ha venido aquí! ¡Arcada rompiendo todo! ¡A algo! ¡Me quede un frango! ¡A agarramar! ¡Eh si viendo un gordo! ¡Y fue el último en morir! Bueno gente espero que les haya gustado ¡Me quede recayó casi toda la partida! ¡Si lo sé! Bueno todo tranqui Bueno espero que les haya gustado ¡Y chau!